No ganas al intentar, no me lo olvidaré Durante mucho tiempo en mi vida yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás Si otra mujer apareciera por tu luta Y esto te traje recuerdos míos, la culpa es tuya El ruido es lo que se duerme Hola, pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más Ya estaba extrañando mucho, desde el 30 de noviembre pasado Me tomé una licencia de tres meses, que es bastante prolongada Y lo cierto es que ya estaba extrañando mucho, mucho este programa Mi programa, y ahora este año con algunas novedades que ya les voy a contar Muy feliz en este día de todas nosotras, del Día Internacional de la Mujer Muchas gracias por el regalito de las flores que me han hecho acá Y bueno, ¿qué les puedo decir, gente? Muy, muy agradecida Contenta, porque me tomé unos días afuera Estuve con mi familia, parte de mi querida familia Y estuve paseando un poco, ¿no? No demasiado, pero bueno, me alcanzó para estar bien Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Hay muchas cosas que quisiera Pero de a poquito, ¿eh? Para ponernos nuevamente en marcha Así que ya les voy a contar las novedades que vamos a tener Este año vamos a arrancar con todo Con columnistas, como en otros momentos tenía Pero a través de videos o audios Esta vez, los columnistas van a estar en persona, ¿sí? Para hablarnos de temas y para traer de tanto en tanto invitados también Hoy es el primer día Que deberíamos haber empezado antes Pero bueno, lo hacemos hoy Porque qué lujo hacerlo un 8 de marzo Así que muchísimas gracias Y espero que lo vean todo completo Porque el de hoy va a ser un programa súper largo Vamos a hacer dos horas Uno de los columnistas que tengo acá Se llama Fabián Pizorno Ustedes lo conocen bien Porque estuvo varias veces en el programa ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabi? Gracias, Susi Y gracias por invitarme a tener esta columna en tu programa Bueno, me alegro que te guste la idea Sí, sí Porque te digo la verdad El tema que Fabián trata Que es el tema de perros Que están en la calle Descuidados, enfermos Abandonados, fundamentalmente Gente que por ahí se compra Uno por el verano Para los chicos chiquitos Y después los deja tirados Allá en la playa de donde vengo Mar del Plata Que estuve unos días Es impresionante la de perros Que hay sueltos también Abandonados Abandonados En la playa Y sinceramente Te da un poco de miedo Porque algunos son grandes ¿Viste? Así que muy interesante el tema Sí, hoy vamos a hablar Sobre el maltrato animal Y sobre la marcha Que se va a realizar El lunes 13 de marzo En el congreso Por los sin voz Bueno Para eso trajiste una invitada Traje una invitada Que es Penélope Mi querida Penélope Hola Buenas tardes Que nos conocemos también mucho Así que Bienvenida Penélope Acá detalles Que no es la primera vez que venís Por tanto Ya estuve Ya estuve otra vez Así que bueno Me encantaría Y quisiera que el público Se enganche con esto Y los escuche Los aprecie Y yo que los conozco bien A ustedes Sobre todo Más años A Fabián Sé de la ardua tarea que hace Me encanta Me encanta como se viene ocupando Durante tanto tiempo Y a veces Es un poco de ingrato Hay ingratitudes ¿No? Exactamente Pero bueno Para eso los dejo Hablar tranquilos Bueno Hoy yo quería Gracias Recordar Gracias Susi Recordar A Regina Reineke Una gran activista Y rescatista Que ya no está con nosotros Y una gran mujer Bueno Vamos a comenzar con Penélope Con el tema Del maltrato animal Bueno Es muy importante Esta convocatoria Que va a haber El lunes próximo A las 18 horas En el Congreso Porque Se convoca A gente De todo el país Que se pueda acercar Y bueno Cuantos más seamos mejor Porque la visibilidad Es muy importante Necesitamos modificar La ley 14.346 Que es de maltrato animal Es una Es la única ley Que tenemos Y lamentablemente Perdón Esa es la que se llama La Sarmiento Sí Sí, sí Es la ley Es que está vigente Está vigente Pero está obsoleta En muchos aspectos Porque en el momento En que fue sancionada Esa ley De maltrato animal No existía La crueldad Que existe Lamentablemente El día de hoy Entonces La convocatoria Para que vayamos Y pidamos Prisión Efectiva Para las personas Maltratadoras Yo adopté El veganismo Hace 11 años Y entonces Bueno La palabra maltrato La uso Únicamente Con perros Y gatos ¿No? El maltrato No pasa solamente Por pegarle Al animal No humano ¿No? Porque animales Somos todos Pasa también Por dejarlo encadenado Confinarlo En un balcón O en el fondo De la casa Pasa Pasa por no darle Condiciones mínimas Como La sombra En el verano O una estufa En el invierno Que sea considerado Un miembro De la familia Porque eso es lo que son Miembros de nuestra familia He visto casos Donde Los dejan Los días de lluvia Afuera Los días de frío Como vos decís Los días de calor Y eso es maltrato animal Totalmente Porque vos lo estás Abandonando al animal ¿Qué se puede hacer? Penélope Por eso nosotros Estamos trabajando Por Que se sancione Especialmente Porque a nivel mundial Existe Pero que se sancione A nivel del territorio De la República Argentina La ley de sintientes Sintientes Porque ellos son seres Sintientes Sintientes Las plantas Son seres vivos Pero no son sintientes Porque no tienen emociones No tienen un sistema nervioso central Y no tienen conciencia Del lugar donde están Son sensibles a los estímulos Uno les puede hablar Les puede poner música Les puede dar sol o sombra Según corresponda Pero eso no es la sintiencia Entonces Sería muy importante Que se sancionara La ley de seres sintientes Y ya hay un antecedente También de que se consideren Personas no humanas Como pasó Con el habeas corpus Que se presentó En el ex zoológico De Palermo Por la orangutana Sandra Que todos la deben recordar Y que durante la pandemia Fue llevada a un santuario En Estados Unidos Y vive libre y feliz Después de 40 años de tortura Porque también enjaular A un ser sintiente Es cruel Se hizo con los humanos Existían en otras épocas Los zoológicos de humanos Donde iban otras personas Y veían a esas personas Que uno les tiraba comida Como si fueran Animales no humanos Y la explotación Y el uso De los animales No humanos Es cada vez Más cruel Y Penélope ¿Qué se está trabajando En el tema? ¿Avanza? ¿No avanza la ley? Lo que sucede Es que hay muchos intereses creados Hay muchos intereses creados Y entonces Se había promulgado Una modificatoria De la 14346 Con el diputado Lipovetsky Lo que pasa Es que Esa modificatoria A quien menos beneficia A los animales no humanos O sea Hay mucho interés creado Y por eso Quiero diferenciar El maltrato Entre perros y gatos Y el resto De las especies ¿Qué sería el resto? ¿Qué es eso? Gallinas, patos Claro, caballos Caballos Exactamente Abarca todas las especies Bueno Tenemos el problema De la Cuando van a Luján Ah De la Sí, sí, sí De las cabalgatas Esas que hacen No, no Los centros tradicionalistas Cuando van a Luján Sí, sí, sí Este En este momento No me viene la palabra No son cabalgatas Sino la peregrinación Peregrinación a Luján Para la Basílica Claro La peregrinación También es un gran negocio Sí, sí Y bueno Sí, todo Pero eso se dejó de hacer ¿No? Lo de la peregrinación Más o menos Se hace Por eso hablo De que una cosa Es el maltrato Y otra cosa Es el buen trato Y ahí está El kit de la cuestión Si yo digo Que están maltratando A un caballo El explotador El victimario Va a decir No, bueno Yo lo voy a tratar bien Le voy a dar de comer Le voy a dar Un bienestar Pero eso No deja De perpetuar La esclavitud Del animal Es lo mismo Que pasa En los zoológicos Donde se habla De bienestarismo Porque eso es bienestarismo Lo voy a tratar bien Le voy a poner Una jaula más grande Voy a hacer Que la vaca No sufra Antes de morir Pero le estoy quitando El derecho a la vida Esencialmente Y el derecho A la libertad Entonces Mis activismos Tienen que ver Con defender Los derechos De todos Los seres sintientes Con derecho A la vida Y a la vida En libertad Es cierto En el caso de que Por ejemplo Me han llamado Un montón de veces Por maltrato De un animalito De un perrito No es cierto Que vive en una casa Y lo maltrata Me llama un vecino ¿Qué hay que hacer En ese caso? Bueno En ese caso Lamentablemente La policía La fiscalía Están en pañales Con este tema De recibir las denuncias Entonces Hay que instruirlos Saben más Los proteccionistas Los rescatistas Los que estamos En este tema Les tenemos que decir A ellos Lo que tienen que hacer Y ahí hay una falla Proveniente Del estado O de quien esté a cargo No sé Si es la policía Si es el municipio No sé Pero hay que articular Bueno Entonces Yo te vuelvo A hacer la pregunta ¿A dónde hay que hacer La denuncia? ¿En la fiscalía O en la comisaría De tu barrio? Bueno En realidad Si lo haces En la fiscalía De turno Nosotros tenemos Acá en el partido De San Martín Tenemos Los tribunales Que son Sede de unos cuantos Municipios Que también Tienen jurisdicción En San Martín Y también Tenemos La comisaría La fiscalía De turno Ahorramos un paso ¿Por qué? Porque uno va a la comisaría Y en realidad La policía No está instruida Entonces te dice Que no Que no puede Que venga otro día Que ellos no se pueden ocupar Y en realidad Tienen que ocuparse Y es obligatorio ocuparse Y en ese caso Hay que tomar los datos De la persona Que no quiere tomar la denuncia Porque si un ser sintiente Está padeciendo Una situación De maltrato Debe ser atendido Cuando llamamos Por teléfono A 911 Generalmente Te dicen que no Y cuando vienen Te dicen No, pero no está maltratado Porque está bien comido Pero eso no es lobo Como si fuera lobo Suficiente con eso Claro Entonces Uno tiene que Generalmente Cuando uno llama No acuden A menos que sea un caballo Y venga la policía rural Que eso ya después Lo vamos a charlar En otro momento Si me lo permiten O más tarde O en otro bloque Pero lo que hay que hacer Es cuando uno va a la fiscalía Por supuesto Tiene que haber testigos Tiene que haber Tres o cuatro testigos Tiene que haber Que acompañen el testimonio Tener videos Fotografías Siempre con la fecha A mano Puede ser de un periódico De una revista Que se vea la fecha Y bueno Frente a esa situación Concurrir al domicilio Generalmente Tiene que ir alguien De zoonosis Para verificar esto Y un veterinario ¿Cómo actúa? Por ejemplo Cuando vos haces la denuncia En la fiscalía Vos vas a la fiscalía Vamos directo No vayamos a la comisión Vamos a la fiscalía De San Martín ¿Cuál es? ¿Vos sabés el número De la fiscalía? Es la fiscalía de turno No, no, no Porque tiene un número Claro, puede ser La UFI 1 La 2 La 3 Por eso es la que esté de turno Bueno, supone Vamos a la fiscalía Acá de los tribunales De San Martín Y hacemos la denuncia ¿Cómo sigue después? ¿De ahí a dónde pasa? ¿A zoonosis San Martín? Bueno Lo que tenemos que hacer es Una vez que tomamos Que nos toman la denuncia Sí Pedir una copia Ajá Registrar ¿A dónde va a ir eso? El número de expediente Que es muy importante Y hacer un seguimiento Tenemos que hacer un seguimiento Porque generalmente Se les da menos valor O sea, se cajonean Como se dice Sería la persona Perdona Que hace la denuncia Tiene que hacer el seguimiento Y sí Y sí Porque el denunciante Es el que se hace cargo Y en el caso de ser un caballo Puede ser el depositario judicial Hasta que se pueda llevar el caballo A un santuario Y se le hagan todos los estudios De anemia Y el estado general Que generalmente es deplorable Claro Para ir más o menos Organizando todo esto Vas a hacer la denuncia De la fiscalía De ahí Tenés que llevar Un video Que están tratando Al perro Al gato O al caballo Más Una afirmación Donde se vea Un diario Por ejemplo Del día Claro La fecha La fecha es muy importante Y Y vas vos Presencialmente Tenés que ser la persona Que arma el video Y que arma la denuncia La que tiene que estar ahí O algunos testigos también O testigos también Pueden haber filmado Las cámaras de seguridad Perdón chicos Tenemos que ir a un corte Buenísimo Vamos a dejar este tema Por unos instantes Continuamos Perfecto Gracias Las primeras publicidades Tenía ganas de hacer un comentario Cuando volvemos Así que Ya nos vemos Con más detalles Gracias Problemas legales Problemas legales Doctora Cristina Pérgola Abogada Estudio en Avenida Rosas Dos mil cuatrocientos setenta y ocho primer piso José León Suárez Cuatro setecientos veinte uno tres siete nueve O quince sesenta y cinco setenta sesenta y ocho ochenta y dos Lunes martes o jueves de quince a dieciocho horas Pasan cosas en tu comunidad Enterate y participa www.suareciudad.com.ar 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 Gracias por ver el video. Retos perdidos. Dejanos tu consulta al WhatsApp. 11-3233-0101 No me cuesta el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo imaginé. Y sí, le perdonás todo. Si lo querés, es de razas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y acá en detalles con este día, en este día tan especial. Primero, porque bueno, detalles, vuelve, está en marcha de vuelta. Y yo creo que era necesario, ¿no? Volver por nosotros, digo, y también por ustedes. Trayendo, como siempre, detalles de todos los colores, de todos los tipos. Hoy nos toca el cuidado de nuestros animales no humanos. Y con gente que sabe del tema, ¿no es cierto? Así que bueno, continuamos con ellos. Yo quería hacerles una pequeña pregunta. A mí me duele mucho los animalitos que estén todo el tiempo adentro de casa, encerrados. Y digo, es vida, esto lo digo porque incluso en mi familia, ¿no? Pasa. Eso por un lado, que pienso que por ahí si no sería mejor para ellos estar libres, libremente sandando su vida, ¿no? Por la calle. Pero claro, también es un peligro. Ahora me vas a decir. Y el otro tema es que estuve hace pocos días en un lugar donde tienen todas clases de animales, sobre todo los de mar. Y bueno, también sentí una gran congoja y tristeza porque no me gusta ver los animales en cautiverio. Así que bueno, esas dos cosas quería comentarles. Les dejo a ustedes la palabra. Gracias. Autorizada. Gracias. Sí, Penélope. ¿Hablo, Fabio? Sí, sí. Vos sabés del tema. Bueno, cuando recién empezamos me olvidé de agradecerle a Susy la invitación, a Fabián, y agradecer las flores. Ah, qué lindos. Sí, sí. Hoy muchas gracias. Nos vamos floridas. Gracias, Fabián. Estás en todo. En primer lugar, el lema nuestro es adoptar, no compres. Cuando vos compras, no sabés lo que hay detrás del negocio nefasto que hay detrás de eso, que es terrorífico y la gente no lo ve, como muchas cosas. Todos los que sucede puertas adentro permanecen en silencio porque es ajeno a los intereses económicos. Entonces, los animalitos de raza son creaciones del hombre, son de laboratorio para generar dinero. Todos tienen complicaciones, todos tienen complicaciones de algún tipo porque no es su naturaleza, no estaban en la naturaleza, fueron creados por el hombre. El hombre como género humano, lo digo, ¿no? Y bueno, por el otro lado, nosotros, por decir la especie humana, domesticamos a estos seres que en libertad eran lobos o los gatos que fueron reduciendo su tamaño para sentir que tenemos un león en casa, un felino en casa. Pero realmente su naturaleza es la libertad, pero como nosotros los domesticamos, tenemos que hacernos responsables de esos seres sintientes que lo único que tienen es su vida y que dependen enteramente de nosotros. Entonces, por eso los castramos, por eso nos hacemos cargo y muchas veces esas cosas no suceden y ahí empieza todo el problema. Eso, lo que vos dijiste, da respuesta a lo que decía Susy sobre tener un animal encerrado todo el día. Bueno, si vos te haces cargo, lo castrás, lo cuidas, le das... Lo paseas. Lo paseas. Lo paseas. Claro, porque estar cerca. Le das la atención que necesita y no sería maltrato, maltrato sería si estaría quizás abandonado o en la calle. Claro, hay un tema, por los tres en tu casa... Sí, está medio... Claro, por eso yo lo que consideraba es que el animal no fue creado para estar con el hermano en la cama, en el sillón. Pero bueno, en la ciudad es lo que hay. Es lo que hay, pero por ahí para el animal sea preferible la castración, el estar en casa, porque de la otra manera, naturalmente, probablemente tenga maltrato de otros pares y del hombre también, ¿por qué no? Los hombres cazadores, escuchame, a todos los animales los han cazado, ¿no? Sí, exactamente. Los han matado unos cuantos. Yo quería volver, Susi, al tema de cómo seguir con la denuncia, Penélope. Ah, bueno. Porque todo el mundo llama por eso. Sí, dale, dale. Una vez que vos hiciste la denuncia en la fiscalía, tenés que llevar videos, testigos y un periódico que salga en un video que sea del día que están maltratando o lo están golpeando al animal. Bueno, ahí la fiscalía empieza a actuar, pero uno tiene que estar yendo todos los días a ver si avanzó el expediente, tiene que actuar, va a ir al domicilio, si es necesario habrá que tener una orden de allanamiento, porque a veces no están a la vista, alguien fotografía o filma desde su terraza y el animalito está escondido. ¿Cómo pasa con los galgueros? Cuando el galgo perdió, se le rompió una pata, lo llevan al fondo y, bueno, hemos rescatado galgos que se alimentaban de piedras, que no había comida para ellos. Y, Penélope, por ejemplo, si hacemos la denuncia, vuelvo con lo mismo, ¿vos tenés que hacerte cargo del animal el que hace la denuncia? En general, es como vulgarmente se dice, hay que llevar todo cocinado, porque va el veterinario... ¿Cómo es eso? Claro, porque va el veterinario de Sonosis y dice, bueno, sacamos el perro, ¿a dónde lo ponemos? Exacto. En la heladera, en el placar... Porque va a ir Sonosis, ¿no es cierto?, con la denuncia a ese lugar. Generalmente ellos constatan y a veces se equivocan diciendo que el animal no está maltratado porque está bien comido. Sí. Entonces, tenemos que tener ya a dónde lo vamos a transitar, porque indudablemente es muy probable que haya que hacerle análisis para saber si está sano, si tiene alguna patología, si lo que tiene es contagioso, en qué lugar va a estar y en ese caso tiene que ser una tarea mancomunada, tienen que estar los vecinos apoyando todo. Uno lo transita, bueno, el otro le lleva la comida, el otro lo lleva a pasear, el otro lo baña. Eso es como si diría un trabajo en reque. Claro, pero generalmente se hace un poco de ruido al comienzo y después el que lo transita termina haciendo y pagando todos los gastos, como te ha pasado a vos millones de veces. Entonces, lo bueno sería instruir a las personas en esto desde la primera infancia. Lo más importante es el ejemplo. O sea, el chico aprende lo que ve. Si el chico, el padre ve o el chico ve que el padre le pega a la madre y la madre le pega al chico, el chico va y le va a pegar al pedro. Bueno, el otro día me tuve una llamada de una maestra de un jardín de infantes, si le podía mandar información de cuando se castra, de cuando hay vacunación antirrábica en el barrio, para ella informarle a los chicos, para los papás. Me gustó la idea. Muy buena, claro. Es que por ahí hay que empezar. Ya es del jardín. Exactamente, por ahí se tiene que empezar. Está bueno. Y me gustó la idea, porque eso es concientizar. Sí. Que es lo que falta a la gente. Y bueno, algo... Porque se empieza, porque el chico, la maestra le inculca eso al chico, el chico va a ir a la casa y le dice, mami, ¿está vacunada Betty? Y la mamá le dice, sí o no. Entonces el chico le dice, no, pero habría que vacunarla y habría que castrarla y habría que llevarla al veterinario. Sí, sí. Solo si es gratuito, no tenés que ir a una veterinaria, porque una veterinaria muchas veces te cobran mucho. Sí, sí, me habla. Vos lo sabés, Susi. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Mi hijo tuvo muchas andadas, corridas, sí, sí. Y lo hacía todo en forma particular, porque uno al animalito lo quiere. Yo también me siento un poco la abuela del león, pobre. Y sí. Y sí. ¿Qué te parece? Y bueno, Penélope, entonces diríamos que está terminado el tema este. Bueno, sí, nosotros lo que pretendemos con la 14.346 es que el victimario se haga cargo de todos esos gastos y ver si realmente lo puede volver a tener o generalmente vuelven a las andadas y entonces lo ideal es conseguirle una familia definitiva. Porque el hogar del tránsito también es un tema muy delicado, sublime la acción de estas personas. Pero bueno, si uno se va quedando con todos los que reciben, no puede seguir transitando. Es lo que sabemos yo y vos, que si nosotros nos hacemos cargo de esos casos, terminamos trayéndonos del animal. Y sí, y sí, están en tránsito permanente al final. Porque es muy difícil hoy en día que alguien te adopte, está muy difícil. Lo que pasa es que lamentablemente con la pandemia esto se desmadró porque dejaron de venir los quirófanos. Entonces hay una superpoblación de la fauna urbana. Y lamentablemente en los lugares donde son peores las condiciones sociales, donde más reproducción hay. Y tengo que reconocer que muchas personas son conscientes. Y muchas otras tenés que ir vos golpearle la puerta y decirle, mire que tiene que hacer el ayuno. El día siguiente vas y le buscas al animal y se lo traes castrado. O sea, no hay mucha conciencia. No. Porque si no hay conciencia en reproducirme yo misma y tener un hijo por año, esto trasladado a los demás. ¿Puedo contar un poquito de mi vida? Por ejemplo, cuando yo rescato un animal que está abandonado en la calle y lo quiero castrar. Yo trabajo de noche y yo tengo que estar preocupándome para el otro día que vamos a castrar el animal, de hacerle yo el ayuno o algún vecino responsable, como vos decís, Penélope. Y al otro día tengo que ir yo a buscar el animal y llevarlo a castrar sin desayunar, sin dormir. Estar hasta las 12 del mediodía. Y vos después lo llevas a la casa y le decís, mirá, no puede estar el animal en la calle porque está medicada. Y vos te vas y pasás a las 3 de la tarde y el perro ya va dando vuelta en la calle. Sí, sí. Entonces, viste, es complicadísimo el tema. Pero esto sucede con los chicos, con los animales. Es tanto, ¿no? Es diverso esto que nos pasa a todos los animales. Uno es responsable, me entendés, está dos o tres días antes haciendo todo el trabajo que hay que hacer. Y vos después se lo entregás a la familia y a la adora y el perro no le gusta por todos lados. Sí, como que no le dan importancia. Y algo que quiero agregar es que también, como somos todavía una sociedad preponderantemente machista, mucha gente considera que solamente hay que castrar las hembras. No. Hay que castrar al macho porque quizás castrando al macho evitás de que el macho insemine al resto de cuatro perras que vos tengas en tu casa. Claro, claro. En vez, vos castrás al macho y ninguno la va a enseñar a la perra. Seguro. Bueno, chicos, me encantó el tema, vamos a continuarlo. Vamos a seguir varios días. Cualquier novedad las traen enseguida. Lo que quiero que Penélope recuerde es lo de la marcha del lunes. Sí, esto es ahorita, están todos invitados al Congreso el próximo lunes 13 de marzo del 2023 para pedir por modificación de la ley 14.346 que haya prisión efectiva y que se siente precedente para tratar de alguna manera de modificar esta problemática social y humana. No, así que bueno, muchas, muchas gracias. ¿Dónde va a ser la marcha? En el Congreso. En el Congreso de la Nación. Ahí está. Se hace un horario adecuado donde la mayor parte de la gente ya sale de trabajar. Y sí, 19 horas difíciles. 18 horas. 18 horas. Lleven carteles y pidan por los que no pueden defenderse solos y que son seres inocentes que están bajo nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias por haber venido, querida. Gracias. Gracias por invitarme. Peni, Peni, Peni. Gracias. Y bueno, vos te voy a ver por ahí la semana que viene. Sí, vemos. Vemos, vamos viendo. Vamos viendo. Esto es toda una especie de debut. ¿Es una prueba piloto? Es una prueba piloto, exactamente. A ver cómo sale, ¿no? Gracias por haberme invitado a Detalles. Y que participe Huellita de Villa Lanzón. Bárbaro. Me parece genial. Y ahora, después del corte, va a venir otra colaboradora, columnista, ¿sí? Como la señora Liz Martin, con una invitada. Nos vemos después del corte. Muchas gracias. Ya volvemos. Problemas legales. Doctora Cristina Pérgola. Abogada. Estudio en Avenida Rosas, 2478, primer piso. José León Suárez, 4720-1379 o 1565-70-6882. Lunes, martes o jueves de 15 a 18 horas. Pasan cosas en tu comunidad. Entérate y participá. www.suareciudad.com.ar www.suareciudad.com.ar Portal de Noticias. Estoy el consejo, Suárez. Estudio en Avenida Rosas, 2478, primer piso. www.suareciudad.com.ar Podés enviarnos fotos, videos, perritos perdidos. Dejanos tu consulta al WhatsApp. 11-3233-0101. 11-3233-0101. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Y sí, le perdonas todo. Si lo querés, es de razas. No me arrepiento de este amor, pero no me arrepiento de este amor, pero no me arrepiento de este amor. No me arrepiento de este amor. No me arrepiento de este amor. Cambié de cámara, ahora es esto. Bueno, acá Susy, Medina, nuevamente con ustedes, con detalles. Vamos a continuar con este programa súper largo, el día de la fecha, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de nosotras, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, ahora sí, les voy a presentar a muy conocida por todos, amiga mía además, la señora Liz Martin, que la tengo acá a mi derecha. Ella es enfermera, profesora, maestra, ¿no? De enfermeras, docente de enfermería. Trabaja en el hospital Eva Perón, ex Castex de acá de San Martín. Y además tuvo programas de radio, conductora, también productora de sus propios programas, muy, pero muy buenos, ¿no? Hacías programas en la radio con dos horas de duración. Una genia, ¿te acordás? Excelente. ¿Te acordás cuánto? Hace tres años. Una cosa así, no mucho más. Y bueno, y ahí fue donde justamente nos conocimos. Yo hacía uno, ella hacía otro programa, nos invitábamos mutuamente. Bueno, la vamos a tener a Liz Martin, que además de ser una mujer, de hacer mi amiga, empecemos por ahí, además de ser mi amiga, es una mujer súper inteligente, muy dinámica. Y bueno, le gusta esto. Lo van a ver porque habla con muchísima pasión de lo que le toque hablar. Y hoy se vino con una querida invitada que también tuve ocasión de verla en la radio María Auxiliabra. María Auxiliabra. Ella es Karina, ¿sí? ¿Cómo estás, Karina? Gracias por venir a Canal 4. Bueno, me alegro que estés acá. ¿Habías hecho alguna vez? ¿Habías estado en cámaras, televisión? No, es la primera vez que estoy pariendo la tele. Mirá vos. La primera vez que estás. Entonces, un bautismo ahí. Bueno, como les decía hace un rato, Liz Martin va a tener, no sé si todas las semanas, pero todas las veces que se pueda venir al programa a detalles, va a tener siempre novedades muy interesantes de salud, de prevención. ¿Tenés algo ahí? Te veo con una hoja oficio en la mano. Ah, sí, siempre. Yo soy muy ojera. Me encantan los papeles, soy muy especial con los papeles. Debería haber sido como un parásito de papeles, más o menos, porque me encantan los papeles. Yo soy, tengo memoria, audiovisual, o sea, tengo que ver, escribir, si no, no me acuerdo, me olvido todo. Espera un segundo que lo anoto. Si yo lo veo, me acuerdo. Y si no, bueno, es que tengo que hacer más memoria. Y estamos un poquito... Soy una nena un poquito grande. Como diría Sandro de las Nenas, de la época aquella. Bueno, buenas tardes, como dije hace un rato, y aquí mi querida amiga había dicho ya también esto. Está muy elegante, perdón. Sacate el cabello para que se vea el vestido. Bueno, bueno, ya lo vamos a hacer. Voy a agradecer a mi querida Susy Medina que estamos aquí en su programa y compartiendo con ella. Y muchos halagos que me ha hecho que me parecen interesantes y muy buenos. Que ella también es muy inteligente, es una mujer luchadora. Y que le gusta con pasión todo esto que hacemos respecto de la comunicación, que de eso se trata. El permitirnos llegar a su casa a través de esta ventana abierta y que podemos ingresar allí y compartir con ustedes. Así que muchas felicidades en este hermoso día, en este lindo día, caluroso por supuesto, pero bueno, estamos todavía en verano, el Día de la Mujer. No es tan agradable seguramente el acontecimiento por el cual ha pasado aquellas mujeres que en su momento han sido muy luchadoras. Y otras, porque tampoco no solamente consta desde allí, sino de mucho más antes, mujeres que hubieron siempre en la lucha y en tratando de ser activistas, de alguna manera, para que sus derechos sean válidos. Y en este momento también debo de mandar saludos a mis queridos amigos del Hospital Castel, donde yo me desempeño hace muchos años. Y como decía Sucia Medina, soy docente de la carrera de la enfermería, soy licenciada en la enfermería, soy también periodista, hago un poco de todo. Y hemos compartido con mi querida amiga también aquí, Cari Zangaro, ella también es periodista y ha escrito un libro. Y hoy nos va a hablar un poquito de eso y va a hacer una breve reseña, agradeciendo y hablando un poquito de lo que fue el acontecimiento del Día de la Mujer. Hola, Cari. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes, en esta primera vez en la tele. Y bueno, me invitaste para hablar un poquito del libro, el libro se llama Del mate a la luna. Lo hicimos junto con mis compañeros del taller de escritura, que se generó a partir de una propuesta de la Municipalidad de 3 de Febrero, en pandemia, cuando no se podía hacer nada. Estuvo este proyecto para juntarnos online y tener este taller de escritura. Y bueno, llegó un momento en el que un poco el chiste, decíamos que ya teníamos suficientes textos como para escribir un libro, armar un libro. Y el chiste se convirtió en realidad y lo hicimos. Y bueno, ahora tenemos nuestro proyecto también. Así que estamos muy felices de poder compartirlo con ustedes acá. ¿De qué se trata? Un breve, ¿me podés comentar? Sí, el libro es una antología. Nosotros somos 18 autores de 3 de Febrero. Y hay textos de cada uno de nosotros. Y bueno, cada uno tiene su impronta, trata temas diferentes, los aborda de formas diferentes también. Así que pueden encontrar de todo. Es un libro que le puede gustar a cualquiera, a cualquiera que le guste leer. Porque tiene de todas las temáticas, de todas las formas de abordarlo. Y es súper interesante. La verdad que estamos muy contentos con este proyecto. ¿Vos sos de 3 de Febrero? Perdón. Sí, de 3 de Febrero de Caseros. Está bien, acá nomás. Sí, sí, sí. No, que preguntaba si qué constaba, que era lo que en esencia es el libro. Además de 18 personas, de quien que participaron. ¿Cuál era el tema? El tema era elegir los textos que más nos gustaban, los que eran mejores para nosotros. Incluso nos hemos recomendado entre los autores, en realidad ya somos amigos. Ya a esta altura pasaron 3 años, así que nos íbamos recomendando nuestros propios textos. Nos ayudamos a elegir, bueno, hicimos, teníamos una cierta cantidad de hojas que podíamos llenar con los textos. Bueno, después fue todo autogestivo. Nosotros editamos esos textos. Las chicas armaron la ilustración de tapa, el diseño. También hicimos una rifa para poder imprimirlo. Tuvimos la presentación del libro en Santos Lugares, en el Centro Cultural Marechal. Y un montón de gente estábamos súper contentos con ese evento. Así que bueno, el libro para nosotros es eso. Son los mejores textos que escribimos durante ese tiempo y que queríamos compartir con las gente. Pequeñas historias vienen a ser. Sí, hay historias, hay relatos, poemas, hay textos poéticos. Pueden encontrar lo que quieran. Bueno, interesante entonces. Bueno, ¿qué nos podés contar del día alegórico que estamos viviendo hoy, que estamos pasando y que realmente han pasado aquellas chicas? ¿Por qué el corazón morado? ¿Por qué debemos de tener el corazón morado? ¿O la representación del corazón morado? Bueno, a mí se me ocurrió traerles a ustedes, ¿se acuerdan que por ahí lo que tenemos más presente de esta historia es la muerte de los trabajadores textiles en una fábrica en Nueva York? Se suele decir que ese fue el origen del Día de la Mujer, pero hay una confusión de fechas. Hay otras fuentes que dicen que en realidad ese evento sí, si bien sí sucedió, sí se incendió una fábrica y murieron mujeres, esto ocurrió el 25 de marzo, no el 8, pero de 1911. Antes se creía que había sucedido el 8 de marzo de 1908. Pero en realidad otras fuentes dicen que este movimiento, esta lucha comienza con la revolución rusa después de la Primera Guerra Mundial. donde las mujeres se organizaron para luchar, hicieron huelga de hambre, para luchar y para visibilizar todos los estragos que había generado este evento. Y también para reclamar el voto femenino, que esto se logró en 1917, el 23 de febrero. Pero como Rusia tenía otro calendario distinto al del resto de los países, Perdón, Karina, podés continuar después, tenemos que ir a un corte. Sí, solamente aclarar que en realidad por esa confusión, el día sí es el 8 de marzo. El 8 de marzo. Entonces, ya volvemos. Ya volvemos. Muchas gracias. Problemas legales. Doctora Cristina Pérgola. Abogada. Estudio en Avenida Rosas, 2478, primer piso. José León Suárez. 4720-1379 o 1565-70-6882. Lunes, martes o jueves de 15 a 18 horas. Soy el José León Suárez. Hay volcadores y camiones. Betinari. Pasan cosas en tu comunidad. Enterate y participá. www.suareciudad.com.ar www.suareciudad.com.ar Portal de Noticias. Estoy el José León Suárez. I used to rule the world. Seas have rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to rule. I used to rule the world. I know multiple times. I know. I use home and I can read it. I use home and I know슐. Podés enviarnos fotos, videos, perritos perdidos Dejanos tu consulta al WhatsApp 11-3233-0101 No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Y sí, le perdonas todo Si lo querés, es de razas Bueno, ahora sí, nuevamente acá en detalles Continuamos con Martin y con Karina Karina, que se trajo el libro Mostrarnos y contarnos Karina, mostrarnos el libro Del mate a la luna Del mate a la luna O sea, estuvimos tomando mate Y de ahí nos hemos reportado Hemos viajado Y llegamos a la luna Más o menos algo así No vieron anoche la luna Como estaba Estaba hermosa Estaba muy linda No vieron la luna llena Muy linda, la verdad Así que Bueno, todas estas noches están lindas las lunas No, no Pero hace calor Sí, sí, estaba Estaba como, Susi? Estaba roja La luna colorada estaba Porque nos denota Que va a seguir la cejilla El calor No, no, yo miré la luna y dije Va a seguir el calor Hermoso librito, eh? Muy bueno Sí, ahí atrás estamos Estamos todos los autores Están las fotos Claro Bueno, contanos un poquito Muy bien Esto de cuando Habíamos Empezado a Y que gran parte del mundo Ha reconocido El Día Internacional de la Mujer Porque al comienzo No era tan internacional Eran en algunos países Y se festejan en algunos tiempos distintos ¿No? En algunos días diferentes Sí, hubo una lucha Hasta que se logró Aunar este pedido Para poder Como Concentrar Todos estos reclamos Todas estas luchas En un solo día Que bueno Finalmente el 8 de marzo También para Muchas veces se cuestiona ¿Por qué el Día de la Mujer? ¿Por qué no existe el Día del Hombre? El Día de la Mujer existe Como forma de reclamo justamente Para visibilizar Todos Los males Y todas las aberraciones Que sufren las mujeres Día a día Tanto en violencia de género Como violencia económica Psicológica Sí, sí Son un montón de aristas Que tiene esta problemática Y que hay que ir tratando Y bueno Cada 8 de marzo Es una oportunidad Para hacer visible Este tema Sí, sí Tal cual Tiene que ver Mucho con el tema Más que nada De hacer valer Los derechos ¿No? Los derechos de la lucha De la igualdad De todos esos derechos Que no hemos tenido Porque En otro hora Las mujeres No tenían Ni voz ni voto Como se decía En algún momento ¿No? Hace muchos años Sí Y gracias a aquellas mujeres Que han luchado Y que se han propuesto Salir adelante Sin importarle Digamos Lo que les pasaría Porque la verdad Que estas 126 mujeres Que murieron Allí adentro Cosiendo las camisas Sí Para las personas Adineradas Y que tenían Una mejor posición Bueno Gracias a Se consideraba Que era un accidente Lo que había sucedido No se Exactamente Si hubiera sido Un accidente O tal vez Como diríamos En este momento Era como Propósito Fue tremendo Las condiciones En las cuales Trabajaban Estas mujeres Eran Horribles No tenían Derechos Además Por supuesto Además de no votar No tenían derechos No había Obra social No había Cuidado No había seguro No había RT No había nada ¿No es cierto? No había nada Para nada Para nada Para eso Uno de los reclamos Era disminuir Las horas de trabajo Para poder amamantar Por ejemplo Algo tan mágico Por ejemplo Amamantar Porque no solamente Ellas eran Trabajadoras de ese lugar También tenían La casa Claro Los hijos ¿Eh? Y todas las cosas Que eso concipa Por supuesto Así es que Y el corazón El corazón Morado O violeta Como nosotros lo llamamos Porque tiene más Con el color morado Era el color De la ropa Que usaban Estas chicas En el desempeño De su trabajo Como un Como una ropa De equipo Como mi uniforme ¿Eh? Entonces Este Para seguir Conmemorando Y que No estábamos de acuerdo Porque no Antiguamente Se llevaba el luto Ahora no se llevaba el luto No se llevaba el color negro Sino Propusieron Usar una cinta De color morado En Conmemoración Precisamente De la lucha El 25 de marzo Como decías vos Y después En 1975 ¿Qué pasó? Fue reconocido Por la ONU Bueno Reconocido Precisamente Por Estados Unidos Que también Se empezó a conmemorar allí En otro hora Ya por la ONU Se tenía en cuenta Pero En los países como Suecia Alemania Y otros países En Copenhague Por ejemplo Que había empezado Ese congreso Tan importante Para charlar O discutir Este tema Así que Este Un saludo Un Este Una manera Muy especial A todas las luchadoras Que siguen Y que hoy también Han tenido Este Un encuentro Una reunión En En la Cava Para protestar También Porque hoy en día Se lucha También Por los derechos De Este De las chicas Que no son Este Bueno Y estamos En un día Terrible Derechos Que no son mujeres Pero que son lesbianas O que son De otro De otro Lugar De otro Formato Digamos O sea Perdón No sé No es Precisamente La palabra Pero Que también Son consideradas Ellas mismas Mujeres Bueno Bueno Justamente Lo que quería Comentar Es que Estamos viviendo Unos días Muy Tremendos Muy bravos Hay un porcentaje Altísimo De mujeres Que mueren En manos De hombres Además De niños Estamos viviendo Como decía Días De De mucho temor Pareciera como Que no alcanza Todo lo que se está haciendo ¿No es cierto? Sobre todo Si Si vamos Para el lado De Santa Fe O de Rosario En estos días Tremendo Lo que está sucediendo Así que No solamente En algunos casos Se trabaja mucho Y no hay derechos Sino que también Nos matan Sí Nos torturan Desde ya Hay Tratas de blancas O sea Es una realidad Por ahí No es bueno A la tarde Hablar de estas cosas Pero tampoco Podemos ocultarlo No por eso Es algo que está pasando Y nos tenemos que Están Están con nosotros Es la vivencia Es la vivencia Es la vivencia De todos los días Sí, sí Cuántas chicas Cuántos chicos Desaparecen Todos los días Y están en poder De las tratas Y nadie O muchas veces No se las encuentra Hay muchísimos casos Que no fueron resueltos Y que no se sabe Dónde está María Cache ¿Qué pasó con María Cache? ¿Dónde fue? ¿Quién se las llevó? Hace montón de años De María Cache Pobrecita ¿El padre se murió? Sí, sí, sí En un accidente No la pudo encontrar Sí, sí, hace mucho Y otros casos más Que no fueron Tampoco resueltos Y los crímenes No resueltos No aparecen Todos los días Todos los días No, no, es tremendo La verdad que Estamos en un Tercer Tercer siglo Tercer milenio más ¿No? Diría Y yendo a En el siglo XXI En el siglo XXI Y aún seguimos Con estos problemas Nada más Sí Como un poco mejor Seguramente Que en la lucha De aquellas chicas Que luchaban En la Rusia Contra el gobierno Del zar Y aquella Este terrible Forma de vida ¿No? Y que seguimos Hasta el día de hoy También con muchas cosas Porque en muchos lugares También está la explotación Seguimos con la explotación De las mujeres Con la explotación De los niños Con la explotación De los travestis Con la explotación De las lesbianas Con el maltrato Porque el maltrato No solamente es No solamente es físico A veces es verbal A veces De muchas formas Está la violencia El bullying El bullying El bullying Que hay hoy día Violencia Se acuerdan Lo que pasó Claro La semana pasada Fue ¿No? Lo de las gemelas Y hace hace un par de semanas O dos semanas Sí Esas chicas Que se tiraron del balcón Sí, sí Que una murió Y la otra No sé cómo estará Pero es terrible Como eso ¿Cuántos casos debe haber? Creo que algo clave acá es Como en el tema anterior También Del maltrato animal Sí La clave es la educación Y lo que nos enseñan En nuestras casas Lo que aprenden Nuestros padres Exactamente Lo que después nosotros Vemos en la sociedad Y aprendemos de eso Culturalmente Claro Es todo un conjunto De sistemas Que nos van enseñando A cómo comportarnos Y ahí está Me parece una Sí Es la familia Fundamentalmente La familia Es lo que tenemos Más a mano ¿No? Después viene el resto La sociedad El colegio Y somos un formato Digamos Psicosocial Entonces Tiene que ver Aquella cosa Que nos Cultura Que nos Va llevando A la sociabilización Y eso tiene que ver Con las escuelas ¿No? Con la educación Y hoy también Se festeja O se celebra El día del trabajador De la provincia De Buenos Aires Pero de la salud Eso comenzó A tenerse en cuenta A partir de la pandemia Cuando por fin Nos hemos dado cuenta Que los trabajadores De la salud Son un eslabón Más que importante En la sociedad La verdad Que más que interesante Todo esto que hemos hablado Ya estamos Por terminar el bloque Así es Quería decirles Que fue re interesante En la primera parte Con lo de Animales no humanos Y ahora Con la prevención ¿Cómo se puede hablar De todo? De todo Hay que tratar De esto Estamos hablando Tocando temas Varios Bueno Ahora sí Vamos a ir Dentro de Un poquito Vamos a ir A la pausa Gracias por haber Venido Karina Me gustó mucho Tu aporte Muchas gracias Susi Por la invitación Que sigas viniendo Con mucho gusto Ok Ok Les quería decir Que vamos a Cortar Terminar Por hoy El programa De la primera hora Por supuesto Sí Y bueno Nada Agradecerles Que nuevamente Estoy acá Que estén ahí Escuchando Porque Y agradecerles Acá a las chicas Muchas gracias Muchísimas gracias Buenas tardes Y que sigan adelante Con detalles Gracias Muchas gracias Continuamos Gracias Gracias No ganas Al intentar Me lo olvidaré Durante mucho tiempo En mi vida Yo voy a vivir Isas No ganas No ganas